Las hormigas son uno de los artrópodos más numerosos del planeta. Pueden llegar a ser beneficiosos para el hombre como las hormigas tejedoras, que cazan insectos parásitos de plantas y árboles, o las hormigas cortadoras de hojas. Una de las hormigas más grandes en América Central, que es considerada una plaga urbana y rural, dada su amplia distribución, una gran capacidad de colonización y, sobre todo, por los impactos negativos, directos e indirectos que ocasionan. Esta hormiga puede afectar diversidad de cultivos y áreas verdes urbanas, ocasionando inestabilidad del terreno que a veces afecta las estructuras de viviendas, escuelas e incluso carreteras. Las hormigas cortadoras de hojas son una de las especies más especializadas del planeta, producto de la evolución de 25 millones de años durante los cuales ha establecido una relación simbiótica con los hongos que cultivan, utilizando hojas en el procedimiento. El proceso comienza cuando la reina remonta abuelo para ser fecundada por un macho que muere después de inseminarla. La reina se posa sobre el suelo y rápidamente pierde las alas, y pronto comienza a buscar un sitio adecuado para comenzar una nueva colonia. Una vez que encuentra un sitio apropiado, comienza a excavar el suelo y libera un poco de hongos almacenados con anterioridad de su nido materno, y así comenzará el proceso de un nuevo sistema subterráneo. Una colonia de hormigas puede estar compuesta por hasta 5 millones de individuos, y cada colonia tiene una reina que puede vivir entre 15 y 25 años poniendo huevos. La colonia está organizada en varias castas, cada una de las cuales se especializa en una tarea específica. La reina es de mayores dimensiones que todas las hembras y posee alas. Su función es poner huevos y a partir de los cuales nacen trabajadoras, los machos y las nuevas reinas. Los machos también tienen alas y su rol es inseminar las nuevas reinas. Las hormigas no reproductoras son todas hembras y se dividen en varias castas. Las hormigas soldados son de mayor tamaño y a menudo montan guardia en la entrada del nido o salen en misiones de reconocimiento para avistar depredadores. Las hormigas trabajadoras se dedican a cortar hojas y transportarlas hasta el nido. Estas hormigas poseen la capacidad de orientarse para llegar hasta el sitio con las hojas apropiadas siguiendo el rastro de la esencia de feromonas que liberan las cabezas de las otras hormigas en su recorrido. Una vez que las trabajadoras medias han depositado el material en el nido, otras trabajadoras más pequeñas cortan las hojas en trozos minúsculos y luego las colocan como sustrato de los hongos que cultivan, que es su verdadero alimento. También recubren las hojas con la saliva antibacterial que evita el crecimiento de otros tipos de hongos, ya que uno de sus mayores enemigos son ciertos tipos de hongos parásitos que pueden destruir las colonias. En el suelo de la selva, la colonia suele ocupar un área de unos 6 metros de diámetro, viviendo en un nido que puede llegar a tener 7 metros de profundidad, estratégicamente diseñados para ventilar la colonia y protegerla de inundaciones o intrusos. También pueden llegar a crear megacolonias de alrededor de 50 metros cuadrados, ocasionando daños devastadores en cultivos o estructuras. La aplicación de hongos parásitos de hormigas en forma de cebos con avena en hojuelas y jugo de naranja son uno de los métodos más devastadores para las colonias de hormigas cortadoras. Sin embargo, un control mal realizado puede ocasionar la prevención de las hormigas, ocasionando un fracaso en cualquier otro método de control a utilizar, dada su alta evolución y adaptabilidad. Bueno amigos, eso ha sido todo por hoy, no olvides dejar tu like y suscribirte para ser parte de este proyecto.